En los instantes a Candita Gil, que la hemos invitado, como a todos los demás candidatos al Senado, para que pues tenga un otro espacio en telereportaje, hablemos de su campaña, cómo va, de sus propuestas y de otros temas que son inevitables. Candita, pues me da mucho gusto, te decía, verte y que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, saludo a todos nuestros radioescuchas que trascienden además las fronteras de México y de todo México, y agradecida como siempre a todo el grupo, a la familia Sevilla Oropesa y a todos quienes hacen posible los técnicos y muchas gracias por seguirnos esta mañana, esta mañana que me tocó candente, con muchas opiniones, pero bueno, ya nada es fácil, te aumentaba aquí también fuera del aire, pues todos los días serán con intensidad y con mucho trabajo. Yo también estoy muy agradecida que se me abra este espacio de comunicación, porque es la única manera de poder llegar a muchos más hogares, a muchas personas que siguen por los diversos usos de la tecnología hoy, a la XBT. Muchas gracias, Emanuel, gracias por tocar todos los temas que sean necesarios, por supuesto, contenta, aprendiendo mucho. Sé que has caminado intensamente, ya vamos a hablar de lo que has hecho en campaña, porque ha sido una campaña diferente, una campaña en la que has ido tocando puertas, sé, tengo información al respecto, y bueno, quiero que nos compartas tu experiencia, porque pues es también la primera vez que lo haces, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a hablar más adelante de eso, sin embargo, yo quise iniciar con lo que ha estado en la mesa en los últimos días. Aquí han desfilado ya otros candidatos al Senado, tus contrincantes, y bueno, han puesto en duda el tema del ranking de la UJAT, y es inevitable poder preguntarte al respecto. De hecho, aquí me han dejado los sondeos en donde ellos han buscado el ranking de universidades. Hablan que en el ranking de universidades mexicanas, la UJAT se ubica en el lugar 69. Te hago entrega de esta búsqueda que hacen. También de las 100 mejores universidades de México que buscan por este lado, me dicen que la universidad está, en la Universidad Juárez, en el lugar número 46, y en el Top Universities College en México 2012, me dicen también que está en el lugar 41. Aquí la pregunta, más allá del lugar, hemos visto que el esfuerzo que hiciste cuando fuiste rectora, los premios que ganaste, los reconocimientos que recibiste, es, ¿cuál es el lugar de la universidad? ¿Está en el lugar número 10? ¿O estas listas hablan del lugar correcto de la UJAT? Bueno, estas mismas listas son contradictorias. Una habla del 60 y otra habla del 40. Estos son, de alguna manera, espacios que uno contrata para aparecer en ellas, y que yo te puedo decir que hay uno que emite selecciones año con año. Y que, bueno, me da mucho gusto que en estos rankings por lo menos ya aparece la universidad. A mí me gustaría que fuésemos a buscar este mismo tipo de información en el año 2004 o para atrás. No existíamos, no estábamos. Ni siquiera aparecíamos la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hoy ya estamos en estas listas y ya destacamos, sea el lugar 40, sea el lugar 60, sea el lugar 10. Así es. Pero no, yo cuando hablo del lugar 10 me refiero, estos son como, me da gusto que me la preguntes, es muy buena pregunta además, eso es como las encuestas. Yo con la cantidad de encuestas que se hacen hoy en el mercado, bueno, pues las encuestas tú las contratas, ¿no? Así es. Pues estas mediciones también tú las contratas, las instituciones las contratan. Aquí se miden, estamos en el lugar 69 incluyendo instituciones de educación privadas, pues estamos en el lugar 45 incluyendo instituciones privadas. O en el lugar 10 considerando sobre las públicas. Yo hablo de quienes otorgan el recurso para, y quienes miden en México para poder competir por los recursos públicos que se destinan a las universidades públicas mexicanas. Yo en ese sentido estoy, nosotros, el consorcio de universidades mexicanas, el Cumex, nace con 10 universidades y hoy están las 25 mejores universidades que tienen los mejores indicadores de México. Y Tabasco es una de ellas, la Universidad Juárez. Entonces, forma parte del Cumex. Incluso yo fui comisaria, la Universidad, bueno, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tuvo la posición de ser comisaria dentro del consorcio de universidades mexicanas. Las universidades públicas estatales, donde están los sueños y realidades de los jóvenes que no podrían ir a la universidad a estudiar. Entonces, esto de argumentación que dan tus adversarios políticos es simplemente al calor de las campañas. Por supuesto, yo así lo veo, pero si tienen alguna duda que vayan a buscar los documentos oficiales que son firmados por los señores, el Secretario de Educación Pública de este país, el Subsecretario de Educación Pública de este país, y por los órganos acreditados en este país para medir y evaluar las instituciones de educación superior públicas de México. En estas mediciones, te repito, yo tengo las elecciones de cuando llegué a la universidad y cómo fuimos evolucionando y pudimos pagar la participación dentro de estas encuestas también, digamos, porque esto, si tú lo mides, es una encuesta que son casas privadas que se dedican a hacer mediciones de instituciones. Entonces, tú te inscribes, les pides tus servicios y, bueno, sin duda… Te califican mejor. Entonces, bueno, aquí están instituciones privadas. La prueba está que quienes encabezan estos, pues son instituciones de las cuales yo también tengo mucho respeto. Está el TEC de Monterrey, la Ibero, así como la UNAM, ¿no? Bueno, la UNAM es la mamá de las universidades. Yo siempre he dicho con que algunas universidades públicas del país nos dieran por lo menos el 5% del presupuesto que maneja la UNAM, también estaríamos en muchas otras posiciones también. Muchas cosas se resuelven con recursos. La UJAD, porque además, si usan hoy a la UJAD para venir a hablar de sus propuestas, pues Candita no es la UJAD. Yo tuve la oportunidad de servir y prestar mis servicios a la universidad y me siento orgullosa de ser egresada de esa casa de estudios y todo mi tiempo, porque yo no simulo ni ando en restaurantes, toda mi energía, todo mi talento, todo mi trabajo, lo ocupé en convocar a una gran comunidad de profesores e investigadores, de técnicos académicos, de estudiantes, de personal administrativo y de intendencia a que buscáramos ser una de las mejores universidades de México y ellos hicieron el trabajo para hacerlo. Yo solamente conduje el destino de la universidad. Fui a tocar muchas puertas para traer una vez y cada año más recursos y más recursos para, por supuesto, soportar las necesidades de una gran institución, que hoy es una de las mejores de México, dentro de la medición que hacen la autoridad para ello acreditado, que, bueno, además es la autoridad de su partido que él hoy representa, en el caso de Moisés Dagdú, un gobierno que está dirigido por el PAN, que son quienes miden hoy a las instituciones y que hoy Moisés Dagdú es candidato por el PAN. Pero además, él fue quien ayudó a la universidad, a mí Moisés, cuando era candidato por el PRD, diputado por el PRD, Moisés me ayudó a traer al embajador de Egipto a la UJAD y empezamos a emprender un tema de participación. Me sorprende hoy que él que estaba con este interés, porque para traer un embajador y que venga a dar una conferencia y que una embajada tan importante, de un gobierno tan importante internacional, que estaba dispuesto a otorgarle becas a una institución, pues hoy el mismo que era gestor de la universidad o que quería desde el PRD, desde su diputación PRDista, hoy esté señalando y no esté acreditando al gobierno panista del cual él ostenta la candidatura por el PAN al Senado de la República. Candita Gil Jiménez, con quien estamos platicando, se ha dicho, se comenta en los pasillos de la universidad que sigue siendo el poder tras el trono. Bueno, hay esa percepción, por lo menos en algún segmento. Han corrido también correos electrónicos que hemos visto descalificando, diciendo que el actual rector, que José Manuel Piña, es simplemente tu operador, que tú controlas la Universidad Juárez. ¿Qué le dices a todas esas voces que hacen este señalamiento? Bueno, sin duda habrá quienes estén inconformes con la presencia de un destacadísimo universitario como es José Manuel Piña. Pero yo, incluyendo a la familia Sevilla, y incluyendo a muchas familias, son amigos míos. Y si alguien ha sido muy respetuosa de las familias en Tabasco y de mis amigos, será Candita Victoria Gil Jiménez. Jamás me atrevería yo a faltarle el respeto a un académico que llega por sus propios méritos, que yo no lo designé, porque sería descalificar a 11 importantes miembros de la universidad, como es la honorable, porque así está desde la ley orgánica, la honorable junta de gobierno, donde ahí tienen voz y voto, y donde el proceso se llevó a cabo incluso por primera vez ante un notario público. De hecho, te acusan que dejaste en la junta de gobierno a tu amiga Egla, quien premió con tiempo completo para su marido, quien está en la UJAT, sino en Derechos Humanos de México, que pones y quitas directores y obligas a los administrativos de la UJAT a entregarles 10 credenciales del elector si no quieren perder su trabajo. ¡Qué barbaridad! Mira, yo como dicen los abogados, ¿no? Me gustaría que, como dicen los abogados en sus términos, el que acusa debe estar obligado a probarlo. A mí me gustaría que lo probaran. Efectivamente, no sólo la licenciada y maestra Egla Cornelio, que es una destacada jurista que ha tenido la responsabilidad. Bueno, ella incluso inicia en el gobierno actual como presidenta de la junta y cuando ella no estuvo en poder continuar, pues en un acto de honestidad, es una académica... ¿Se retiró? ¿Se retiró? Entonces, es una gente que lleva muchos procesos y tiene mucho reconocimiento no de la vida pública de Tabasco, de las instituciones privadas, de los negocios, de las empresas en Tabasco, y su esposo, efectivamente, yo creo que quisieran tener muchas, muchas instituciones. Entonces, un doctor, él es SNI, nivel 3 a nivel nacional, escribe y produce conocimiento científico, es un gran jurista mexicano, es de la época, además, donde coincide con... Él tiene grandes amigos tabasqueños, Freddy Domínguez, Anares, los mismos que en algún momento fueron a estudiar a Francia y a formarse, porque hay un grupo de políticos tabasqueños que fueron apoyados para ir a estudiar a Francia y allá los conoce el doctor Alfredo Islas. Yo conozco al doctor Alfredo Islas y al contrario, a invitación expresa mía, que venía yo los visitando desde hace mucho tiempo, que pudiera venir a Tabasco a fortalecer la investigación y los cuerpos académicos. Es por ello que la producción científica de los últimos tiempos, en esa división en concreto, la división académica de ciencias sociales y humanidades, se ha visto fortalecida. Yo creo que la gente lo que quiere es generar conflictos donde no lo hay. Yo sí puedo dar los argumentos de la productividad que hace el doctor Islas y que, bueno, coincidente, se conoce ahí con la doctora Egla y cada quien, los adultos estamos dispuestos a hacer vidas personales y propias. No, pero Egla solamente preside, es un miembro más de la Junta de Gobierno. Hay diez destacados universitarios ahí que tienen todo un criterio y que tienen muchos años siendo académicos en la universidad y que gozan de una validez académica en la universidad. Entonces nos dices que estás al margen de la gobernabilidad de la universidad. No tienes nada que ver. Mira, yo fui secretaria de la Junta de Gobierno. Esa piña para decirle, oye, José Manuel, tal cosa, te recomiendo aquí o debes de hacer allá. Nada de eso. En lo absoluto. Mira, yo cada vez que me he ido de uno de mis trabajos o cuando concluyen mis ciclos de trabajo, me voy. Yo fui secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco. Pero antes de llegar a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco, estuve en la segunda posición más importante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que fue ser la secretaria de Servicios Académicos de la UJAD. Cuando me fui y dejé de ser secretaria de Servicios Académicos, a más, yo volví a buscar en todo ese inter, a alguien de la comunidad para preguntar acerca de la UJAD. Y cuando me fui de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, ahí está la gente que puede. A más, siguen siendo y guardando mi cariño, mi amistad, mi respeto, mi agradecimiento por acompañarme siempre en equipos de trabajo y hacer posibles los resultados que a lo largo de mi trayectoria profesional he construido para estar donde estoy. No sería esta la excepción. Yo cada día estoy muy lejos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Regresaré cuando termine mi periodo, porque estoy en este momento de año sabático, y regresaré a la universidad como una académica que soy, que ahora en el mes de agosto voy a cumplir 25 años. Lo que no puedo es perder nunca mi calidad de profesora. Pero no sería yo demasiado... No, pero es otra cosa. Ellos hablan de... Demasiado ingenua. ...gerencia. Mira, Emanuel. En términos de gobernabilidad, de decisión. A ver, ¿quién hoy en día puede controlar a su hijo que tenga 20, 21 años? Por Dios, hombre. También tenemos que evolucionar en esta sociedad. Por favor, José Manuel Piña es un académico con muchos años de trayectoria, como era el doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez y como era el doctor Rodolfo Campos Montejo, que participaron en una terna. Con los tres los puedo voltear y mirar a los ojos. Yo les comenté que quien encendía el rector de la universidad sería el que pusiera el mejor plan de trabajo y hiciera la mejor defensa ante 11 miembros que conforman la Junta de Gobierno. Bueno, respeto. Se llama respeto, Emanuel. Si hoy mi partido atraviesa por una situación compleja en relación a las candidaturas, es porque la gente también no quiere entender que los tiempos han cambiado. Y las cosas hoy se tienen que hacer de apego a la ley, de apego respetando los organismos y las instituciones. Respetemos a la UJAT. Quienes quieren golpearme políticamente a Candita Gil utilizando a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se están equivocando. Ahí hay una comunidad de más de 3.000 trabajadores y más de 43.000 estudiantes que son quienes han hecho el trabajo y quienes tienen el derecho de avanzar en lo que hoy se requiere en este mundo. Educación de calidad cada vez más. Que las cosas no están hechas todas en el UJAT, no, pero yo estoy cierta que sin duda seguirá avanzando con el trabajo y el esfuerzo de todos. Entonces, no desgastemos a las instituciones que con mucho trabajo en este país, en este estado, hemos podido construir a base de mucho esfuerzo, de talento, de trabajo, de conseguir recursos para poder buscar un voto en las elecciones. Vayamos a ganar los votos pensando y respetando a los ciudadanos que van a votar porque también todo el mundo tiene criterio. Yo no creo también en la compra de votos. Es verdaderamente estar dejando de lado un deseo personal que cada quien tiene. Aunque sí es de reconocerse que hay gente que ante el ofrecimiento de alguna cosa, dinero puede ser, decide sufragar de una manera distinta a la que pudo haber hecho con libertad. Mira, mira, Emanuel, eso para mí es muy debatible. Y esto se llama corrupción, corrupción de quien ofrece y corrupción de quien lo acepta. Ah, bueno. Esto va por dos vías. Ahí, por lo menos, yo siempre he dicho, en la vida para que exista un acto de corrupción, por lo menos tenemos que haber dos o más. Aunque dicen que también se aprovechan de la necesidad, de la ignorancia en otras ocasiones. Entonces, qué bueno, porque entonces mi tema principal, que el tema es la educación y del que tenemos que preocuparnos todos por avanzar en la educación. Una educación que genere conciencia, en una educación que nos permita avanzar en un Estado y en un país democrático, tiene que ser la educación para no tener esos actos de ignorancia. Yo creo que en Tabasco, si alguien, algún Estado tiene y llega, aquí está, mira, esta empresa, yo les felicito a ustedes porque ha tenido que invertir, pero hoy llega a muchos rincones, no solamente de Tabasco, entonces los medios de comunicación juegan un papel muy importante y también educan y también ayudan. Entonces, se escucha en todos lados, se ve hoy, porque a través de los canales, te digo, que de la modernización, hoy hay quien verdaderamente va a un café intermedio, que hace un sacrificio, un esfuerzo por una computadora o quien oye, si alguien es comunicativo, un Estado sumamente comunicado e informado, es Tabasco, a pesar de lo que se diga. Ah, bueno, que no nos gusta comunicar lo correcto, a veces la verdad, ni hacer las cosas como deben de hacerse, bueno, pues eso se traerá siempre una consecuencia. Yo apelo al respeto de las mayorías. Yo quisiera hacerte un comentario. Cuando yo llegué y acepté esta candidatura por el Partido Revolucionario Institucional, porque sin duda, yo agradezco al PRI y he sido militante PRIista y tengo mi credencial PRIista. A mí Josué Vera me llevó hace muchos años al PRI a trabajar en algunas cosas cuando él dejó la universidad. En paz y cáncer, Josué. Hoy lo que veo la Sala Zapata, lo digo ahí, fue oficina nuestra. Pero a mí me dijeron, ten mucho cuidado, la gente simula, engañan, las estructuras, la gente cobra. Yo cuando hoy camino todo Tabasco, las rancherías, las villas, las comunidades, las calles, y veo tantísimas mujeres metidas en este proceso, yo estoy con muchísima confianza. Las mujeres, por mucho, somos menos corruptibles, aún por hambre. Las mujeres trabajamos para sacar a los hijos adelante. Así que, ese tan trillado tema también que a veces queremos utilizar en que yo te compro tu voto, hay un minuto, un minuto, que es una conexión directa entre el ciudadano y la boleta. Ahí no interviene nadie. Y yo se apelo a ese acto íntimo de conciencia en que al final de cuentas la gente va a votar porque en quien le genere más confianza, porque nos hayamos dado resultados como es el caso de Candita Gil, que yo a lo largo de mi vida no he simulado, tengo una historia de trabajo, tengo una historia de compromiso, tengo una historia de resultados. Y por eso he estado sujeta a cualquier escrutinio público y privado. Siempre. A ser evaluada ¿por quién? Por los tabasqueños y por las tabasqueñas. Vamos a hacer la pausa, Candita, regresamos para platicar de tu recorrido, si te parece. Claro, con muchísimo gusto. Volvemos. XHVT